Yo soy Avira San, a continuación presento el caso de la empleada de una empresa irregular que trabajaba en el área administrativa, no como administradora, de una empresa fantasma que llevaba a muchachas con engaños, las obligaban a prostituirse y la empresa se llamaba Solid Gold aquí en México. Un día el acuerdo de la mafia con quienes tuvieran el acuerdo para operar irregularmente y clandestinamente se rompió. La mafia desapareció, la policía fabricó culpables. Por ser una empleada administrativa, le echaron 17 años de cárcel y después de haber pasado nueve años en diferentes cárceles, ahora las autoridades salen con que usted disculpe y usted es inocente. Yo le he hecho una lectura de energía a ella, quien por cierto perdió la matriz a consecuencia del trato bestial de las vejaciones y las torturas que le hicieron padecer en la cárcel al momento del parto de su hija en la cárcel. La siguiente es la lectura de energía que le he hecho a ella. Almas que conocen que la luz espiritual está en disponibilidad en el universo y la creación, pero han decidido negar la posibilidad para que otros accedan a la luz espiritual. A ella se le ve en planos espirituales humanos siendo preparada para una prueba atroz en la vida actual, preparada por sus guías. Pues en la vida pasada fue perpetradora de atrocidades cometidas contra personas indefensas que eran traficadas, vendidas, esclavizadas, torturadas, desangradas, asesinadas, inutiladas. Pues como una demostración de poder, digamos, básicamente. La ubicación de tal vida pasada, la energía a la marca en Chipre, que es una isla que queda frente a Tierra Santa, muy al oriente del Mediterráneo, y a vida para cuidar arreos de muerte. Pero en el camino comerció con tales vidas, vendiéndolos para esclavitud. Ella y el grupo de personas con quienes así actuaba, desangraban a los humanos hasta matarlos. Los dejaban secos. Vendían los restos como si fueran trofeos. Inclusive para que se les cortara alguna parte física a tales muertos para hacer lo que se vería en la actualidad como amuletos. Tales partes escenadas de esos cadáveres en realidad eran la manera de recordatorios de que ellos se sentían omnipotentes. Es decir, dueños de la vida y sin que ninguna autoridad o ley los alcanzara. Es decir, que conservaban partes de los cadáveres de la gente que mataban como trofeos. En aquella vida ella fue apresada y conducida violentamente por sus captores, estando amordazada. La desnudaron, le dieron azotes hasta sangrar. La mantuvieron en cautiverio obligada a atender a personas encarceladas. Parecen haberle mutilado el dedo de una mano. La marcaron como esclava. La hicieron tener cinco hijos de diferentes hombres. La tuvieron bajo amenaza directa de quitarle la vida. Después fue vendida como esclava en un sitio de semidesierto. Fue comprada por alguien gentil que le dio suavidad y finalmente la dejó en libertad. Pero murió de gangrena a consecuencia de una herida. En planos espirituales humanos estuvo más de dos años en silencio como disciplina impuesta por los guías. Fue preparada para hacer pago espiritual de aquellos asesinatos, tráfico de personas y esclavismo. La actual ha sido la parte final del pago cármico que ella ha tenido que enfrentar. Se observa que ellos eran particularmente crueles en el trato que daban a la gente que capturaban, pues en lugar de darles muerte rápida, era lo contrario. Se esperaban a que la víctima se fuera desangrando lentamente, mutilaban los cuerpos, algunas partes se las comían, otras partes las secaban o disecaban de esos cadáveres y las conservaban. Ella ponía apodos horrorosos a las víctimas, ella sacrificaba con sus propias manos al niño pequeño a la vista de su madre del otro lado de una reja. A ella le gustaba espantar, aterrorizar a la madre, prometiéndole que se iba a comer a su hijo. Y después procedía a estrangularlo o magullarlo, es decir, aplastarlo parcialmente. Ella bebía la sangre de la víctima, comía parte de la víctima, calcinaba parte de la víctima, y el hollín, el carbón resultante de tal calcinamiento, se lo untaba sobre la piel ella, como si fuera una crema. Anduvo trayendo amarrada a una niña de entre 12 a 14 años, atada a un animal que a ella le servía de cabalgadura. Permitía que la jovencita se desenvolviera con naturalidad, dejando que hiciera su vida humana. Intempestivamente le dio un jalón terrible y la ahorcó. Todavía se atrevió a andar arrastrando el cadáver de esa niña, amarrado al animal que ella cabalgaba. Se volvió maestra en el comercio de seres humanos, algunos de los cuales se les ve con cortaduras que sus captores les habían hecho, inclusive con alguna parte del cuerpo que les habían mutilado. Ella era terriblemente cruel con los prisioneros, parecía como si fuera una atila, una destructora. Ella asimismo se puso el sobrenombre de hija de la antivida o enemiga de toda vida que no correspondiera a las expectativas que ella tenía, al grado de que ella era temida hasta por su propia gente de la tribu. Esa crueldad parece haberse debido a experiencias que ella tuvo que sufrir cuando era niña en aquella vida, en que la mataban de hambre y la tenían amenazada con que iba a llegar de noche el espíritu maligno y se la iba a comer viva. Su padre se observa bastante enseguecido por una vida de guerras, como si fuera un guardia que había perdido toda esperanza. En la vida actual ella trae un implante en cuarta dimensión. Ahorita continúo. Hasta aquí la primera parte de la lectura de energía que he hecho a esta persona. A continuación la segunda parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!